Bienvenidos a un nuevo video por aquí en mi canal, mi nombre es Diana Yala, entrenadora personalizada y especialista en entrenamiento de glúteos. El día de hoy vamos a tener un video que sé que les va a gustar muchísimo porque me lo pidieron mucho. Este video pertenece a la sección que tenemos de bajo la lupa, es ir al detalle del ejercicio y explicarlo a profundidad. Vamos a hablar de los desplantes en la máquina Smith, obligatoriamente necesitan una máquina Smith, podrían hacer los desplantes libres pero dejémoslo para el final. Por ahora voy a explicarlos literalmente con la máquina, vamos a explicar de principio a fin cosas importantes, cómo sacarle el mayor potencial y cómo enfocarlo realmente en el trabajo de nuestros glúteos. Entonces empecemos. Entremos en materia, entonces como les decía vamos a hacer desplantes en la Smith, por ende necesitan la máquina Smith. Cosas importantes del ejercicio, pues realmente esto es una sentadilla a una pierna. Con los beneficios de una sentadilla a una pierna, que es mejorar los rangos de movimiento, muchas veces cuando yo hago sentadilla con las dos piernas no puedo bajar más que acá. En cambio cuando hago sentadilla con una pierna, sea sentadilla búlgara, sea tijera, sea desplantes, cualquier tipo de sentadilla a una pierna me permite mucho más rango de movimiento, por lo que lo estoy haciendo con una sola pierna. Entonces el objetivo de hacer este tipo de sentadillas a una pierna es generar mayores rangos de movimiento, mayor alargamiento de nuestro glúteo, por ende mayor activación del mismo. Vamos a ubicarnos de forma que yo quede apoyada en mis escápulas en la barra y que mis pies queden completamente en el piso. Si ustedes se dan cuenta no estoy con los pies adelante recostada o con los pies atrás y mi cuerpo está adelante. Simplemente me coloco de pie de forma que mi espalda quede en contacto con la barra y ahí donde están mis pies, uno de los pies se va a quedar. En este caso voy a dejar mi pierna izquierda para que la puedan ver bien desde la cámara y voy a ejecutar el movimiento con mi pierna izquierda. Otra cosa importante que me parece a la hora de sacar el ejercicio es que yo siempre dejo la barra por debajo de la altura de mis hombros. ¿Por qué? Porque es más sencillo que yo ubique la barra y la saque hacia arriba cómodamente, diferente si la tengo arriba y me tengo que empinar, gasto energía, me acomodo. No, no lo hagan de esa manera, pierden tiempo. Se acomodan bien, aparte que el setup, la manera en la cual yo me acomodo en mi ejercicio antes de empezar el ejercicio es de las cosas más importantes. Entonces que yo esté con un buen setup antes de arrancar el ejercicio. Me ubico, acomodo bien mis escápulas, como les digo, los pies ahí apoyaditos, mi espalda en contacto con la máquina. Dejo las piernas al ancho de mi cadera, un pie se queda al frente y el otro va a ir atrás acompañando el movimiento. Voy a sacar la barra y vamos a iniciar con el ejercicio. Ubico bien mi piecito en el piso y miren que mi rodilla se alinea con mi tobillo. Paso siguiente, dirigir el movimiento con mi cadera, que quiero que trabaje mi glúteo. Por ende, mi glúteo debe dirigir el movimiento. Si yo hago el movimiento con otra parte de mi cuerpo, pues no voy a trabajar el glúteo. Entonces, llevo mi glúteo hacia atrás, flexionando la rodilla y manteniendo la rodilla en ángulo de 90 grados. Busco el mayor alargamiento, el mayor alargamiento para destruir las fibras del glúteo y conseguir esa activación del mismo. Y vuelvo hacia adelante, miren, el pie de atrás está completamente libre, con la fuerza de mi pierna de adelante. Es una sentadilla con una sola pierna, así que bajo profundo y vuelvo a subir con la fuerza de mi pierna de adelante. Vamos a hablar de varias cositas. Dentro de eso, la ubicación de mi tren superior. Si ustedes se dan cuenta, yo mantengo una inclinación de mi tren superior para generar mayor rango de flexión acá en la cadera, mayor alargamiento. Yo no hago los desplantes manteniendo mi espalda derecha y bajándome así, sino que siempre procuro generar ese rango de flexión que mi abdomen busque esto. Entonces, aquí les muestro sin la máquina. Es como si yo llevara mi cadera hacia atrás y mi pecho ligeramente hacia adelante. A medida que voy bajando, estas dos cosas se van juntando, pero principalmente me concentro en esto, en bajar con la cadera. Es como si ustedes realmente tuvieran el peso acá, en la cadera. No acá, sino acá. Entonces, ¿qué busco? Que mi cadera pese y vaya hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, se alargue y vuelva hacia arriba. Ahora, se van a imaginar que acá hay una línea en diagonal que atraviesa todo el piso, desde el piso hasta acá. Una línea así. Esa debe ser la trayectoria de su cadera. Su cadera se mueve en una línea en diagonal. Diagonal hacia atrás, diagonal hacia adelante. Diagonal hacia atrás y diagonal hacia adelante. Siempre dibujo esa línea imaginaria, porque a veces caemos en el error de subir la cadera. No se trata de subir la cadera, se trata de llevar mi cadera hacia adelante y luego llevar mi cadera hacia atrás. Siempre pensando en un movimiento en diagonal y siempre hablando de mi glúteo. Errores comunes, hasta donde vamos, que realmente no enfoco el ejercicio a mi glúteo, sino que hago esto. Bajo y subo. Y si yo bajo y subo, voy a tener más trabajo en el cuádriceps, en el femoral, que en el glúteo. Porque lo que hago al llevar la rodilla hacia adelante es generar mayor flexión en rodilla, mayor protagonismo del cuádriceps. Si yo por el contrario dejo mi rodilla quieta y genero la flexión desde mi cadera, pues mayor activación de mi glúteo y no del cuádriceps. Si la rodilla se mueve hacia adelante, están mal. Si la rodilla se mueve hacia atrás, están mal. ¿Cómo sería mal? Acá, llevándolo hacia adelante. Esto estaría mal. ¿Cómo sería mal? Llevar la rodilla hacia atrás. Entonces, llego acá y llego acá y llevo mi rodilla hacia atrás y la muevo hacia atrás. Esto estaría mal. Otro error común que la verdad ni siquiera entiendo cuál es la funcionalidad de hacerlo, es hacer en desplante y luego patear la rodilla hacia arriba. Acá lo que hacen es perder la tensión en el glúteo. De hecho, miren que mi glúteo queda completamente blandito. Entonces, acá, cuando yo hago esto, lo que hago es perder el tiempo, perder la contracción. Yo estoy enfocada en mi glúteo de acá, así que tengo que llevar mi cadera hacia atrás. Mira, fuerte, 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 fuerte. Estimulado, no lo relajo porque si lo relajo voy a perder el tiempo del ejercicio, voy a perder el estímulo que tengo. Otro error común que cometemos a la hora de hacer este ejercicio es que justo cuando estamos aquí abajo, sucede como un impulso hacia adelante de mi cadera. Esto es una compensación del movimiento porque no soy capaz de controlar la carga o el movimiento. Yo tengo que bajar controlada de forma que yo esté aquí, lleve mi cadera hacia atrás, esté completamente estable y llegue con mi cadera adelante. Cadera atrás, completamente estable y llego adelante. Cadera atrás y llego adelante. Principios de un desplante es una pierna trabaja y la otra simplemente acompaña el movimiento. Entonces, esta va atrás para acompañar tu movimiento y vuelve adelante y vuelve atrás. Porque si me quedo solo atrás, sería una tijera y no hay este rango de movimiento completo. La idea del desplante es que llegues acá y vuelvas arriba. Algo que me gustaría explicar es cómo sacarle de pronto un poco más de dificultad al ejercicio. Si es que ustedes son mega pro, si ustedes ya controlan el ejercicio, que de por sí es bien difícil así, pero quieren agregarle más rango de movimiento, podrían hacerlo con un step. Más allá de un step, es demasiado, o sea, creo que ni siquiera viene siendo funcional. Un step es apenas los rangos, o sea, los centímetros que son óptimos. Entonces, coloco mi pierna adelante, pero lo que les explicaba, entonces, no es que yo deje la pierna más adelante, yo me ubico de pie. Eso quiere decir que el step está muy adelante. Entonces, yo tendría que correr mi step más hacia atrás de forma que yo quede de pie, que quede en contacto con la barra, que la pueda sacar cómodamente, que mi pie esté estable, porque si lo pongo más adelante, no voy a tener el rango adecuado. Me ubico acá y llego con mi cadera hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, gano un poco más de rango de alargamiento. Profundizo todo y empiezo en un bonito en diagonal hacia adelante. Entonces, vuelves con la cadera y vuelves atrás en diagonal. Siempre recuerden dibujar esa línea imaginaria de 45 grados, en la cual debe ser la trayectoria de su cadera. Este sería como para nivel avanzado, las personas que le quieran agregar un poco de dificultad. Esta máquina me fascina para hacer los desplantes y quiero que se fijen en el movimiento de mis piernas, porque justamente voy a dejar esta libre para que me entiendan el patrón de movimiento, para que me entiendan el ejercicio y me entiendan la utilización de la máquina. Me voy a agarrar fuerte de la máquina, ubico bien estable mi pie y esta pierna no la voy a utilizar. Miren el ángulo de 90 grados. Baja, 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 baja y tengo mi rango espectacular. Ahora, sin la pierna de atrás, me concentro en mi ejecución y solamente subo con la fuerza de mi pierna de adelante. Hago el ejercicio sin tocar el piso. Miren que no estoy tocando el piso. Este movimiento es imposible que ustedes lo hagan sin la máquina, porque la máquina les permite ejecutar ese movimiento. Si ustedes lo hacen libre, no lo van a hacer igual como lo hacen acá. Es diferente, es diferente el estímulo, es diferente la comodidad que te da poder utilizar una máquina y asegurarte del ángulo de 90 grados y no utilizar para nada tu pierna de atrás. Para nada, para nada, para nada. Es completamente diferente lo que logras acá a lo que logras en una posición libre. Por eso me encanta esta, por eso el asiento superior. No quiere decir que tengan que hacerlo como yo, libre. Si el enfoque es completo en la pierna de adelante, tiene que estar en la pierna de adelante, pero utilizamos la otra como un soporte, como un apoyo y como una guía. Bueno, les acabo de explicar el movimiento allá. Ahora se los explico acá. Lo ideal es mantener nuestro ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y llevar la cadera hacia atrás para generar este alargamiento. Como ustedes se dan cuenta, automáticamente yo tengo que desplazar el peso en la otra pierna, porque no me puedo concentrar de forma libre sin utilizar la máquina, solo en el movimiento de la pierna de adelante. ¿Cómo sería un desplante de forma libre? Voy a utilizar esta barrita, me la voy a colocar aquí. Pueden utilizar mancuernas. La posición, el ángulo de 90 grados y siempre dirigir el movimiento con la cadera hacia atrás. Vuelve ángulo de 90 grados y siempre se respetaría ese movimiento. La diferencia es que no me puedo enfocar solo en la pierna de adelante, porque sí o sí tengo que transferir algo de peso a esta pierna. Como estoy libre, no lo puedo hacer así, porque evidentemente si lo hago así, mi rodilla tendría que desplazarse hacia adelante para compensar con el movimiento. Por eso, el ideal sería en la SMIC. Espero que el video les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido cosas nuevas, que las apliquen en sus entrenamientos para que saquen el mayor potencial y les crezcan muchísimo esos glúteos. Acá abajito, en la descripción, les voy a dejar la lista de reproducción debajo de la lupa. Van a encontrar el peso muerto, van a encontrar las sentadillas búlgaras, el backstation, las planchas, el face pool. Hay muchos ejercicios descritos de principio a fin para que los aprendan y los apliquen. No olviden suscribirse al canal, seguirme en todas mis redes sociales para que no se pierdan ninguno de mis videos, ninguno de los contenidos que les traigo. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en un siguiente video.